¿En qué otras áreas están capacitando la guardia? Estamos desde el recibir a los jóvenes que están causando alta, adiestrarlos en sus actividades básicas, posteriormente pasamos a un segundo nivel en donde llevan actividades propias de la policía militar y posteriormente se incorporarán con nosotros, son principalmente las actividades de capacitación que estamos llevando a cabo. ¿Cuántos han ido agregando desde la guerra de la población? Seguimos reclutando, digo, esto es a nivel nacional, es un esfuerzo que está haciendo la Secretaría de la Defensa, estamos nosotros recibiendo ya personal de jóvenes interesados en ingresar a la Guardia Nacional, el dato exacto no se lo podría tener porque es a nivel nacional. ¿Cuántos elementos se tienen aquí en Durango y hasta cuántos más pueden ingresar? El proyecto de la Guardia Nacional implica que aquí en Durango tenemos la presencia de un batallón de policía que más o menos contempla 800 gentes, pero ese batallón de acuerdo al proyecto va a aumentar a 1800 gentes, ahí se va a incluir personal de gendarmería, policía federal, todas las instituciones que están consideradas para la Guardia Nacional. ¿Los 800 ya se tienen ahorita? Ya, ya, ya estamos divididos en Gómez Palacio y aquí en Durango Capital. ¿Y el grupo que hace encontrar con menudo, cómo está avanzando sobre todo en la capital y, bueno, aquí en la capital? Bueno, nosotros nos basamos en una información que se produce en el C5, se sube a la mesa, se hacen las coordinaciones con las diferentes autoridades, estamos incluyendo aquí policía municipal, policía estatal y ya próximamente se integra con nosotros la policía federal. Ahí incluye tramos carreteros, incluyen colonias conflictivas, incluye todo lo que conlleva una problemática social. Gracias por ver el video.